¿Qué es el fenómeno migratorio? Y a la isla del Hierro. Por lo tanto, yo estoy convencido de que más pronto que tarde tendrá que haber una modificación de esa ley de extranjería si queremos que Europa y España puedan dar una respuesta homogénea a un fenómeno que, insisto, es estructural y que está para quedarse. Es uno de los principales retos. Nosotros hemos seguido trabajando todo este verano, hemos estado poniendo propuestas sobre la mesa y yo espero y deseo que a lo largo de los primeros días del mes de septiembre podamos tener un consenso respecto a la modificación. Porque, insisto, no es tener la mitad más uno, es decir, no tener un voto más para que salga. Es una modificación que tiene que ser aceptada por todos porque las comunidades autónomas van a tener que colaborar, van a tener que colaborar la administración del Estado y dentro de las comunidades autónomas después de los ayuntamientos o en el caso de Canarias también los cabildos. Con lo cual, hemos seguido trabajando. Ese es el mensaje que me gustaría transmitirle con las ONGs. Mañana yo tengo reuniones con todo el Departamento de la Consejería de Bienestar Social y también con las ONGs que están atendiendo a los menores migrantes, a los niños y a las niñas no acompañados, precisamente para redoblar esos esfuerzos de cara al mes de septiembre. Esta modificación, esta proposición de ley que se presentó era para Ceuta, Melilla y Canarias. Con lo cual, no fue en contra de la modificación, sino fue la imposibilidad de reunirse para introducir modificaciones que el Partido Popular quería que se introdujese en esa proposición de ley para poder ellos dar el voto. Las modificaciones eran básicamente cuatro. La emergencia nacional, precisamente para poder facilitar la contratación y creación de esos nuevos recursos para atender a los menores, la garantía de la financiación y luego, por supuesto, ese cupo mínimo que tiene que tener cada comunidad autónoma, superado el cual tendría que ser el Estado quien la financiase. Por lo tanto, yo creo que el punto, por eso yo me desesperé porque esa reunión nunca se pudo dar, yo creo que lo que nos aleja para conseguir un amplio acuerdo es muy poquito. Y en eso es lo que hemos estado trabajando el fin de semana, el fin de semana, perdón, en eso es lo que hemos estado trabajando en este mes de agosto, en estas aproximadamente dos, tres semanas, en poder acercar esas cuatro diferencias que garantizarían no solo el apoyo en el Congreso de los Diputados, porque es verdad que se aprueba allí, pero si luego las comunidades autónomas no colaboran, no conseguimos nada. Con lo cual, tenemos que garantizar la modificación en el Congreso de los Diputados, pero que también vaya a haber una colaboración de las comunidades autónomas para que eso se pueda llevar a defecto. Este tiene que ser un acuerdo de país. Por eso yo decía, no estamos hablando de un problema político ni territorial, estamos hablando de un problema humanitario, que ha venido, que está y que va a estar durante mucho tiempo. El cambio climática, la seguía, la inestabilidad política, las guerras, eso va a estar ahí, lo tenemos a 80 kilómetros de este archipiélago. Por lo tanto, y en el caso de Ceuta y Melilla, pues lo tienen con una valla, que es básicamente lo que los separa. Por lo tanto, ese es el trabajo que hemos seguido haciendo este verano y el que estoy, bueno, esperanzado que podamos alcanzar ese acuerdo. Efectivamente, o sea, no solo se trata, la inmigración es un fenómeno amplio, no solo se trata de poder recibirlos de manera digna y de poder canalizarlos y distribuir esa solidaridad entre el territorio, sino que también en materia de inmigración, el Estado es el competente y tiene que ir a los países emisores. Con lo cual, es una buena noticia que el presidente del gobierno de España vaya a esos países emisores a redoblar los compromisos, porque al final, como bien me decía, su santidad el Papa, cuando nos recibió con este asunto, yo sea de paso, el primero que nos recibió, pues la realidad es que al final el problema de África se resuelve en África. Y eso tiene que haber cooperación, tiene que haber desarrollo y tiene que la gente tener una esperanza de vida allí para que no tenga que aventurarse en una ruta que es mortífera para poder llegar a un futuro mejor. Y la pregunta que tú me hacías, hasta ahora no tenemos ningún contacto, ¿no? Yo creo que por cortesía institucional, yo creo que lo razonable sería que pudiésemos despachar. Yo estoy a disposición, vamos, me costaría creer y entender... Esa media hora o esa hora para despachar esos asuntos, pero no me corresponde a mí, yo estoy a disposición. Será, en este caso, pues su gabinete y el propio presidente quien decida si quiere o no despachar asuntos que a mí, y yo creo que a todos ustedes como periodistas que lo dan, nos parecen fundamentales e importantes, ¿no? No solo para Canarias, sino también para todo el Estado. Gracias. Gracias.